¿Qué tal vídeo? Tutorial número 3 de la introducción a ReactJS que dedicamos a los componentes. Veamos cómo crear componentes desarrollando una aplicación para tomar notas, pero antes definimos lo que es un componente en React. Los componentes son los encargados de tomar los datos de entrada y devolver lo que se debe mostrar en pantalla. Siempre tienen que implementar un método Render y los datos que se incluyen en el componente pueden ser accedidos a través de los métodos Render y DisProps. Este sería el ejemplo más básico de creación de un componente. Utilizamos el método CreateClass del que ya hemos hablado y los dos métodos que indicábamos ahora, el método DisProps y el método Render. Todos los componentes en React deben implementar un método Render. Como vemos esta función, lo que hará será devolver Hola y lo que se le pase cuando se renderice como nombre, que es lo que hacemos aquí, pasándole como nombre, por ejemplo, Juan, con la salida que vemos en pantalla. Para centrarnos en lo que nos importa ahora, no vamos a preocuparnos por la persistencia de datos al servidor, así que estáticamente definimos algunos datos que serán los que renderizaremos. Los guardamos en la variable Notepad y en cada uno de ellos con un id en el contenido vamos a incluir dos líneas para que después muestre solo la primera. Ahora vamos a hacer un componente personalizado y renderizar una página de sumario de nuestras notas. Solo aparecerá la primera línea de nuestra nota para que sea el título. Para empezar, puedes ver que todo componente React necesita un método Render que posteriormente nos permitirá la renderización. Existen otros muchos métodos disponibles, pero en React Render es el principal encargado de devolver lo que queremos que se renderice. Para hacer que nos devuelva solo una parte del string, utilizamos el método JavaSkipSubString, mediante el uso de indexOf, en el que pasamos el espacio, el carácter de salto de línea. E incluimos también un atributo key. Esta clave sirve para identificar a cada uno de los componentes y diferenciarlo de las otras notas de sus hermanos. React obliga a este tipo de claves para poder crear una réplica del DOM virtual que diferencie claramente entre los distintos elementos que lo forman. Observa también el uso de Disprops para indicar la renderización de cada una de las notas que aparezca en el cuaderno. A la derecha vemos el resultado de ejecutar este código con los títulos, como decíamos. Sobre todo, es una muestra clara de la importancia de React. Si React solo sirviera para poder renderizar Dips o otros elementos HTML, su importancia estaría muy limitada. Pero como vemos aquí, también nos permite renderizar nuestros propios componentes, y que además son totalmente controlados por los props que se le pasen. Este componente NotesList actúa como una auténtica función pura, y todo su contenido es pasado mediante el uso de props. Si posteriormente seguimos queriendo crear nuevos cuadernos de notas, simplemente tendremos que pasarle a cada uno de ellos props distintos de lo que hacemos aquí, donde estamos pasando este estático que creamos antes. E igual de sencillo que es crear nuevos cuadernos de notas a partir del componente, también lo es poder dividir el componente, crear nuevos componentes dentro de uno ya existente. Lo que queremos es convertir esta parte de nuestro componente, en la cual se hace el sumario para cada una de las notas, en un componente aparte. Con el resultado que vemos aquí en pantalla, y que ahora incluimos dentro de nuestro otro componente. Con una reescritura de NotesList, y ahora aquí como ves, hacemos referencia al componente NotesSumary, que es el que nos va a pasar, se le asigna con Map cada una de las notas. Es muy similar a la refactorización de funciones, con lo que nos permite dividir una función en funciones más pequeñas. Posteriormente lo que hacemos es incluir dentro de la función el trozo que hemos dividido. Esto nos permite poder reutilizar el componente NotesSumary con otros componentes, y también cuando tenemos que depurar el código, poder localizar más rápidamente si es algo que está ocurriendo en NotesSumary.